Oye, Rosalía regresó con otra colaboración con El Weekend O como lo llamaban nosotros, El Weekend El Weekend, El Weekend A él le encanta la música, bueno creo yo que le encanta la música latina Y han tenido una gran amistad y han trabajado mucho Ha colaborado varias veces con artistas latinoamericanos También con Rosalía, esta sería la segunda colaboración El segundo proyecto que hacen juntos Así que esta es La Fama, que acaba de salir creo Vamos a verla Buenas tardes, señoras y señores Buenas tardes Quiero presentar el número de seguidores Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ah, muy bien No es para todos Ella va a piercer tu corazón Piercer tu corazón Ella va a ser la única obsesión Oh my God Así que se prepara para algo de mí Oh my God Su nombre es Dani o Daniel Creo que es Dani Dani Trejo Dani Trejo Ok, ya Sí ¡Fama! ¡Fama! ¡La fama! Oye ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Esas son sus voces atrás? Sí Ay, es bachata Genial Genial O sea Y podemos tener un momento Para su cuerpo perfecto Ok Sí Ok Sí, estaba entrenando mucho Muévelo He escuchado Que se ve espectacular Vaya Es muy linda Es espectacular Mírala esas piernas Mírala esas piernas Por un momento Pensé que estaba desnuda Ok Estoy obsesionada Con la idea De escuchar bachata Con acento español Es que es lo que hicimos Es locura, ¿no? Me encanta Lo que pasa es que el acento Se escucha súper El acento de España No sé si son nada más mis oídos Pero tiene un aterciopelado diferente A mí me gusta mucho el acento español Más que todo en la música ¡Uuu! A mí también Me encanta muchísimo Y me encantan los modernismos que tienen también Son súper chéveres Algo que hemos aprendido Gracias a ustedes Es que en diferentes partes de España Obvio, los acentos cambian Y dialectos también cambian No me acuerdo muy bien De qué parte es Rosalía Pero ella tiene una especie Cataluña Barcelona, ¿no? Sí, ella tiene raíces Cataluña Creo que Catalanes Catalanes, sorry Creo que sí Pero así que ella tiene formas específicas De decir las cosas De decir las cosas A veces como las cortas Y eso de alguna forma De alguna cadencia diferente Amplifica La Su habilidad de expresar ritmo verbalmente Tienes razón Vaya, el weekend He's in a formal event with a beating It's sunglasses as well Vaya No me lo creo Ay, muérete El weekend Oh my God El weekend El weekend Por favor, denle en ese hombre Todo un álbum Ahora Quiero todo un álbum De pura bachata De Rosalía Y el weekend No, denle en ese hombre Su bandera latina No es pasaporte latino Se lo ganó Y español Wow Ahora quiero que tenga flamenco Bachata Salsa Merengue ¿Tú te imaginas un merenguito El weekend? Uh, dale No puedo creer que tengo que escuchar Mamá, ¿estás escuchando eso? Mamá Bachata Bachata de The Weeknd Y Rosalía Y no es un remix Es de verdad Es de verdad Ven, vengan a ver el video Vengan a ver el video Mi mamá es de verdad Sí, porque a veces escuchamos los remixes Porque son de fin Son geniales Pero este es de verdad, mamá Vaya Y es con Rosalía La bella Rosalía Espectacular, ¿verdad mamá? Es una cereza Sí Espectáculo Vaya ¿Es de verdad? Sí Es de verdad Mi mamá está en shock Es de verdad Está cantando de verdad Y está cantando en español No lo puedo creer A mamá no le gustan mucho las cámaras o el micrófono Pero ya Es una loquera Es demasiado emocionante Vaya Sí, es muy bonito ver Rosalía Es de verdad Es de verdad Se ve espectacular Estoy obsesionada con esa mujer Vaya, mi amor Si no, no se enamora Viendo a una mujer Que te cante hacia el frente No te enamora de nadie De que esta obsesión se me fuera Ay, me encanta su voz Es tan interesante Supongo que de forma más seria En términos de música Es tan interesante para mí De que Porque ella tiene como Naturalmente Por su Influencia Influencia Flamenca Y Española Es tan interesante La forma en que ella El acercamiento que ella tiene A la música latina Total Porque es como flamenco Con bachata Es una nueva fusión Es increíble Es una nueva fusión De verdad que A mí me gusta mucho Yo sé que algunas personas Tal vez no Pero a mí me encanta A mí también Para mí Ella ha roto muchas fronteras Esa conexión entre Las influencias flamencas Con la música latina Y todo lo que Sale en el medio Todo lo que Nace de Ambas influencias Y de verdad que Me gusta mucho El Del aspecto Visual También Que ella está incluyendo Movimientos flamencos Que son muy Iconicos En la cultura Española Y también Movimientos Supongo que Se han hecho muy icónicos De ella también Que ella Ella los popularizó En esta nueva generación Estoy de acuerdo Pero También incluyendo Las raíces De Bachapa En los movimientos También Me gusta mucho De verdad que Estoy totalmente Así como En shock Porque nunca me imaginé Que íbamos a escuchar Al weekend Hablar en español Tan fluido Tan relax Está demasiado genial Me encanta Mi gran disculpa Si me veo un poco así Tensio Lo que pasa es que No sé Me torcí el cuello Como agarro A las gallinas Ay Dios Vaya No hay manera Que desaparezca ¿Qué dijo? No sé No hay manera Que desaparezca No hay manera Que desaparezca Que la fama Es un mal amor Me gusta Toma Vaya Es un malo Lo puñaló Oh my God Ella es el embodiment ¿Cómo se dice eso en español? ¿Qué representa El enigma de la fama? Vaya La fama Ella es la fama ¿Cuál está Bad Bunny? ¿Dónde? ¿El que estaba Aplodiendo de último? Ah no Dani Trejo En el background O sea Pero es que se pasaron Se ve tan espectacular Que era un honor No tenía Ah ok El beat Se lo comió Se ve espectacular De verdad ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo interesante? Es que Te aseguro ahora Porque es Rosalie Obvio Y es The Weeknd Esta va a ser una de las canciones Que aquí en los clubes Hasta en Londres En Estados Unidos Supongo también Que va a ser muy popular Otra de las cosas Que la razón por la cual A mí me ha gustado mucho El ¿Cómo se dice? El Descubrir a la música De Rosalie Que empezamos Supongo a descubrirlo Hace como un año y medio atrás Fue de que Yo he escuchado a Rosalie Antes de que ella se hizo Sí pero en términos De sus proyectos Tal vez que no sean Tan Mainstream Supongo Es que Nos abrió las puertas Mucho a la industria Flamenga No a la industria española En sí De música Y uno de los Muchos de nuestros Cantantes favoritos Y artistas favoritos Son de España Y Supongo que Es imposible Que seamos los únicos Que tal vez Comenzaron a escuchar A Rosalía Y después No sé Descubrieron a Malú Y Y descubrieron a Tal vez a Pablo Alborán O tal vez Descubrieron a Pablo Alborán Primero Y después a Rosalía ¿Sabes? Cosas así Y una de mis Cantantes favoritas India Martínez La descubrí Fue gracias a Al abrir esa puerta Que Rosalía De influencias flamencas Que Rosalía Supongo que Las popularizó Sí Las hizo populares Accesibles Pues Aquellos que no Por lo menos Para mí Era un concepto Totalmente diferente Y cada viaje Es personal Y diferente Tal vez Otras personas Pueden tener Otros ¿Cómo se dice? Sus primeras experiencias De flamenco Fueron por otros cantantes Pero definitivamente Yo creo que Lo que ella ha logrado Es increíble Y de paso De que ahora Esté haciendo Canciones como esta De bachata No sé Uno se siente también Como Identificado En el proceso Supongo De una forma Extraña Porque bachata Ni siquiera es venezolano Pero es tan popular En Venezuela ¿Sabes? Sí, sí, sí La verdad es que Ha sido una experiencia Súper, súper divertida De ver Este video De la fama Rosalía está por Sacar su nuevo álbum Muy bien Y bueno Pues estoy Súper emocionada Déjenos saber Si les gustaría Que Hiciéramos una review Del álbum Y de todas formas Déjenos saber ¿Qué más deberíamos ver? Sí, adiósito